¡SALSEA! ¡Oye camello! ¡Únicamente llamo para contarte! ¡Mira cómo baila Beto! Sé que no quiere ya saber de mí Ya no quiere saber de mí el camello Molestarte y perdóname la hora de llamarte ¡Todo porque le gustó el pelón! De tragos Y me da el valor para llamarte Y decirte que no he podido olvidarte Te estoy llamando pa' contarte Dice Noche no puedo dormir Cuando te imagino con él Imagínate que te regalas a él Y te estoy llamando pa' contarte Que aunque no quieras saber de mí ¡Échale dos píteres! Yo te amé ¿Cómo dices? Yo te amo y que siempre te amaré Juan Carlos Familia Arenas No te duermas compadre No te duermas compadre ¿Qué piensas en mí? ¿Qué piensas en mí? ¿Qué piensas en mí? Yo me siento peor A ver quién sufre cuicuín Aunque no creas yo me siento peor Ahí está para Eugenio Para Isidro Familia de Reyes Disimula Sí señor Y la familia Valdés Valdés Reyes Aunque no quieras saber de mí Familia Arenas Esta noche Dame una oportunidad Yo te lo arruño Aunque no quieras saber de mí Disimula Ahí está con el sucede de Aunque no quieras saber de mí Dice Disimula Dile que soy una amiga Dame un minuto Pa' acabar con la agonía Tócalo bonito Lucio Tócalo bonito Aparece Si quieres saber de mí Aunque no quieras saber de mí Aunque no quieras saber de mí Dame una oportunidad Yo te lo arruño Aunque no quieras saber de mí Disimula Dile que soy una amiga Aunque no quieras Oye pero qué sabor Oye pero qué sabor ¿Qué eres mía? Saludcita de la buena Échale pista al pájaro Es el vice del pájaro El encajoso De los soleos en México Vice el pájaro Por favor el teléfono contesta Contesta mami Llamo pa' contarte Porque en las noches Ándale flaco Juan Miguel Ramírez Que tú estás con el nuevo Salud Salud a los jueces Llamo pa' contarte Llamo pa' contarte Que hoy quieres saber de mí Por el realidad yo te amé Siento que te amo Y que siempre te amaré Salud Pa' 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 Para un rojo Pa' 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 Para un rojo Eso es chido wey Nos venimos en mototaxi Y ya una vez sabemos como chingamos Vamos a regresar Para Producciones Brittany Esta noche Hoy estamos con el balón rojo Si señor Son las 3 de la mañana Y estoy en tu ventana Nuestro San Pedrito Planisco Tenemos que llegar Si señor El pinche viejo loco y su banda Esta noche Ok Estamos en plena recta final Por acá dice el patrón Dice el patrón Que ahora si no le echó Dice el camión wey Que ahora si no le echó diésel Esta es gasolina y le echa diésel El wey Híjole Dos números Nos vamos Creo que si Gracias Gracias Gracias.